Ha tenido la gente interesa de atendernos, Eduardo Repillosa, que es director general en Transparencia Electoral. Eduardo, buenos días. Ignacio Riverol saluda desde El Comedio. ¿Qué tal? Buenos días, Ignacio. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Primero, ¿cómo fue el trabajo de la gente de la Fundación, que tiene índices muy confiables, que son econometristas, pero que tienen mucho compromiso con la gente? Porque no olvidemos que la economía tiene como fundamento y como central, como centro al hombre. ¿Cómo fue este trabajo y por qué, con motivo de los 40 años memorables, de aquella recuperación? ¿Por qué este mapa de Transparencia Electoral, Eduardo? Bueno, mira, una de las razones por las que nos aliamos con Libertad y Progreso es que hay un tema, con la coparticipación federal de impuestos, que nosotros venimos tratando. Esta es la tercera edición de este proyecto, ¿ok? Es la tercera edición del mapa. Y nosotros incluimos como variable de la medición de la integridad electoral en cada una de las provincias de Argentina, estamos hablando de elecciones provinciales, locales, ¿no? Nosotros incluimos una variación del índice de democracia subnacional que creó el doctor Carlos Gervasoni, que trabaja mucho ese tema, y él presentó este índice en un paper que llamó Teoría Rentista de la Democracia Subnacional, en el que hace una correlación directa entre lo que reciben las provincias en concepto de coparticipación, comparado con lo que generan autónomamente, de forma autónoma, y la relación con los niveles de democracia subnacional que hay. Entonces, por supuesto, él concluye que hay provincias que tienen una mayor discrecionalidad, no solo en el gasto de los recursos, sino también en no tener que asumir el costo electoral, el costo político de tener que imponer cargas impositivas a los ciudadanos, y por lo tanto desincentiva o, digamos, genera condiciones poco competitivas para la oposición, ¿no? En el caso de Formosa, en el caso de provincias como Santiago del Estero. Entonces, Libertad y Progreso hizo un apartado en este mapa, en esta tercera edición del mapa, que trata sobre federalismo fiscal y calidad democrática, ¿no? La necesidad de repensar la coparticipación. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nos aliamos con Libertad y Progreso. Pero el porqué del mapa es simplemente, pues, nosotros trabajamos en integridad electoral desde la ONG, desde Transparencia Electoral, desde hace 10 años, Transparencia Electoral este año, 2023, está cumpliendo 10 años, y nosotros ya hemos publicado, pues, otras dos ediciones anteriores, que nos parece muy importante, ¿no? Dar cuenta de cómo se celebran estas elecciones a nivel local o provincial, porque eventualmente en unas elecciones federales a veces hay malas prácticas que están un poco institucionalizadas, que se trasladan a los federales cuando las elecciones, ¿no? En esos distritos, ¿no? Hay malas prácticas que se trasladan. Entonces, nosotros, digamos, consideramos que es vital, ¿no? Primero, para saber dónde estamos, como tú dices, para tener un termómetro de cómo está cada distrito desde el punto de vista político, electoral, de derechos civiles y políticos, pero también para proponer soluciones. Es decir, en función de lo que vemos, de lo que hemos visto, cómo ahora avanzamos. Es decir, qué tenemos que hacer para mejorar la calidad de nuestras elecciones. Ahora, cuando analizamos provincia por provincia, tenemos algunas que son, bueno, tienen relación indefinida, digamos, listas de papel, sistemas muy antiguos de votación, cooptación de poderes del Estado, justicia, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuando dicen provincia por provincia? ¿Se pueden hacer, por ejemplo, grupos, agrupamientos, estas provincias que están con estándares más avanzados en cuanto a transparencia electoral y otras que están muy retrasadas? ¿Hay un spread grande entre zonas y zonas en el trabajo? Sí, sí hay. De hecho, nosotros lo que hacemos es, básicamente, agrupar en tres grupos, en tres grandes categorías, a las 24 provincias. Alta integridad, integridad moderada y baja integridad electoral. ¿Ok? Esos indicadores que tú mencionabas, reelección indefinida, ley de lema, acoples y colectoras, paridad o cuota de género, acceso a datos electorales, ficha limpia, boleta única, alternancia desde 1983, desde la recuperación democrática, que hay provincias que no lo conocen. Hay provincias en las que no ha cambiado el signo político desde hace 40 años, ¿no? En la gobernación. Todos esos son indicadores que nosotros tomamos en cuenta al momento de medir esta integridad electoral por provincia. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de Córdoba o Santa Fe, que son provincias que tienen una integridad electoral relativamente alta, que hablar de Tucumán, Formosa o Santa Cruz. Formosa, por ejemplo, es una provincia que no conoce la alternancia, donde rige la reelección indefinida, donde rige la ley de lema a nivel local, pero rige igualmente. Hay muy poco acceso a datos electorales abiertos, sin nada, es decir, es una provincia en la que el juzgado electoral, me parece, no tiene ni siquiera una página web donde se pueda ir a consultar. Me estoy refiriendo cuando nos referimos a datos electorales abiertos, no a los resultados provisorios. Nos referimos a datos de calidad. Por ejemplo, ¿cuáles son los protocolos de sustitución de autoridades de mesa cuando las autoridades de mesa se ausentan? ¿Cuáles son los niveles de ausentismo? ¿Cuál es el porcentaje? ¿En qué mesa? ¿En qué distritos? Eso es lo que nosotros esperamos como ciudadanos, como organizaciones de sociedad civil, saber, y que además consideramos que no solo tiene que ver con la transparencia del proceso. Es decir, está estrechamente relacionado con la intención que tiene cada distrito, cada tribunal de hacer más transparente el proceso, sino que además es la información que se necesita para después mejorar el proceso. Entonces, sí hay una distancia como abismal entre provincias que tienen, por ejemplo, como Mendoza, que es una provincia que tiene donde no rige la reelección indefinida, aunque sí hay dos reelecciones consecutivas, pero hay alternancia desde la recuperación democrática, utiliza boleta única, recientemente adoptó ficha limpia, no hay ley de lemas. Es decir, nosotros lo que queremos es dar cuenta del contexto en el cual se desarrollan esas elecciones, qué calidad tienen y qué niveles de competitividad democrática hay para, como que, qué oportunidad real tiene la posición de alcanzar el poder en una dada provincia. Claro, yo pensaba en Formosa, ¿no? Que es un medio flagrante, y en este extremo que decías de Mendoza y de otros distritos, la pregunta final, Eduardo, voy a estar hablando con Eduardo Despillosa, que es director general de Transparencia Electoral, que hizo un trabajo formidable con la Fundación Libertad y Progreso. Primero, la conclusión, y segundo, Argentina tiene una traición histórica de enorme importancia, la ley se despeña para acá, con momentos brillantes después de la generación del 80, pero también con momentos de retroceso, de pedido fascista, de quebrantamiento de la hora institucional. La conclusión es hoy a 40 años, Eduardo, ¿estamos...? ¿Puede venir un punto de químite con estas próximas elecciones? ¿Es decir, basta a todo esto, a todo lo malo, y recuperar lo mejor de la tradición? ¿O estamos en un momento donde, bueno, podemos salir para un lado o para otro? ¿Qué conclusión sacaron? Bueno, mira, nosotros... Primero, aclarar que esto es un estudio a nivel provincial, a nivel local, ¿no? A nivel federal, las elecciones, aunque muchas veces, como te comentaba, las malas prácticas que a nivel provincial se trasladan un poco a lo federal, nosotros a nivel federal, es decir, no identificamos unos problemas parecidos a los que identificamos en las provincias, ¿no? Independientemente de qué instrumento de votación, que es la boleta partidaria, nosotros promovemos la boleta única de papel, porque nos parece que la boleta partidaria tiene todas las vulnerabilidades que sabemos que tiene, ¿no? Entonces, para nosotros es preciso que primero se estudien alternativas para identificar qué diseño sería más apropiado para cada provincia según sus necesidades, es decir, no estamos tampoco promoviendo un tipo de boleta única. Cada boleta única que se usa, por ejemplo, en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que son las tres provincias que tienen boleta única de papel, cada uno utiliza una boleta diseñada, una boleta distinta, ¿no? Diseñada acorde a su realidad, ¿no? Entonces, eso por un lado, bueno, de la boleta única, la verdad es que ya estamos, ¿no? La hemos discutido, cada ciclo electoral se discute sobre su aplicación. Para nosotros, nos parece que estamos en una situación en la que, primero, el acceso a la información, la publicación, accesibilidad a datos oficiales, que tienen que ver con la elección a nivel provincial, estamos en un punto crítico, ¿no? Es decir, hay que crear alguna disposición que exija una coordinación más estrecha y concertada entre los organismos y las instituciones que están involucradas en la administración del proceso electoral, porque ahora mismo hay un vacío de datos muy importante con respecto a la administración de la elección, ¿no? Cómo se administra la elección. Al no estar disponible esta información de calidad en internet o en línea, lo que sucede es que las campañas de desinformación que acá en Argentina no han alcanzado los niveles o la intensidad que han alcanzado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, en México, donde han causado problemas importantes la desinformación, acá Argentina está un poco exenta de eso, ¿no? Todavía tenemos desinformación, hay fake news, pero no hay esa intensidad o esa violencia con la cual se produce en Estados Unidos y Brasil. Y una de las razones, es decir, uno de las vulnerabilidades, más grandes vulnerabilidades, es la falta de acceso a la información. Porque si no tienes información, se generan esos vacíos de datos con los que ganan fuerza las campañas de desinformación y después tienes que salir a desmentir en lugar de hacer todo un trabajo de inoculación de la ciudadanía con información, ¿no? Entonces, al no haber información de calidad, la gente lo que encuentra en línea es información de mala calidad o desinformación. Entonces, eso es una de las cosas que más nos preocupa, además del tema de boleta única, el tema del instrumento de votación, además de la observación electoral nacional, que todavía solo es ley en la ciudad de Buenos Aires, es decir, en el resto del país rige el acompañamiento cívico, que es una figura sumamente limitada, ¿no?, de observación. Y por supuesto, el tema de la ley de lemas que avanzó el año pasado. Antes eran tres provincias, ahora son cinco, cuando se sumó San Luis y San Juan, pero bueno, también han pasado cosas buenas, es decir, Mendoza votó la boleta única de papel, recientemente la utilizó en su última elección, y también más provincias se han unido a la iniciativa Ficha Limpia, que tiene que ver con idoneidad de candidatos, que los candidatos no estén condenados en la justicia, no tengan causas en la justicia, con lo cual, bueno, han pasado cosas buenas, han pasado cosas no tan buenas, ¿en qué situación estamos? A nivel federal no estamos preocupados, es decir, no tenemos, digamos, no nos parece que exista una, como dicen, fraude a gran escala, nosotros no nos confiamos en las relativas de fraude, creemos que eso en el caso de Argentina, primero, eso se necesita que la autoridad electoral esté involucrada, y no es el caso, con lo cual nosotros estamos en esas circunstancias, pero sí hay provincias que dejan mucho que desear, ¿no? Al momento de permitir o promover los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Eduardo, un gusto escucharte, un trabajo formidable, gracias por la atención, por la gentileza, buen fin de semana y a las órdenes, a disposición para cualquier requerimiento, información, y en poco tiempo, yo tuve la suerte de cubrir aquellas elecciones, vamos a llegar a octubre, cuando votamos, y después a diciembre cuando se dio el cambio constitucional, fue un momento de enorme emoción aquel, había mucha esperanza, había mucho romanticismo, si me permitís el término, hemos pasado estos 40 años con muchísima dificultad, hemos llegado a estos 40 años, yo me acuerdo que el presidente Alfonsín decía, por 10 años, lo tomaba como un gran objetivo, por 10 años de democracia, llegamos a 40, bueno, con todos estos temas que vos enumerabas también, es auspicioso, pero también nos obliga a retomar lo mejor de la tradición democrática y republicana en nuestros países, que existe, por supuesto. Absolutamente de acuerdo. Eduardo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, buen fin de semana. Gracias, Eduardo Repillosa, el director general de Transparencia Electoral, que realizó este formidable trabajo, ya por tercera edición, esta vez con la Fundación Libertad y Progreso sobre Transparencia Electoral en nuestro país. Gracias. Gracias.